Siempre desde Estado Provincial y Estado Municipal acompañamos a los emprendedores en lo que es la capacitación, generarle alternativas a la comercialización y hoy puntualmente lo que se hace es la entrega en un programa que financia el Gobierno Nacional que concentra en lo que se denomina Banco de Herramientas. ¿Quiénes están destinados en esta oportunidad? Bueno, hay más de 20 pescadores en donde hay una serie de elementos que están vinculados a su tarea de pesca artesanal y también equipamiento de seguridad. Tenemos 12 emprendimientos que están vinculados a huertas comunitarias, esto es tan importante para generar sus propios ingresos y también para la venta en la economía local y todos los demás hasta llegar al número de 65. Hay distintos tipos de emprendimientos, algunos culinarios, otros que están vinculados a actividades textiles. En concreto es una inversión de aproximadamente 25 millones de pesos con herramientas que ya están de alguna manera algunas exhibidas y lo que se hace hoy tanto a los emprendedores como a las cooperativas es entregarle esto para darle mayor sustentabilidad a la tarea diaria que de alguna manera no tiene su propia actividad, no tiene una tarea en relación de dependencia, pueda generar sus propios ingresos, su propia alimentación o desarrollar sus oficios concretamente. Hay muchas herramientas, como recién hacía referencia, pesca artesanal, equipo de seguridad y también herramientas propias para la actividad, lo que es la huerta comunitaria, muchas herramientas vinculadas a esto de generar la plantación y la cosecha de hortalizas y luego también distintas herramientas que están vinculadas a otro tipo de actividad, básicamente oficios para que la gente pueda desarrollar la tarea y tener su propio sistema. El gobierno provincial junto al gobierno nacional de la mano de los gobiernos locales viene fortaleciendo eso y los programas de microcrédito. Y lo marco porque es crédito a tasa cero, que el municipio de Paraná ya ha avanzado también en esto y garantías solidarias que son fundamentales para desarrollar el eje del trabajo. En esta oportunidad nos convocaron, nos van a entregar dos herramientas muy indispensables para lo que nosotros estamos proyectando. Hoy en día esto nos va a permitir que la gente trabaje, que sea una fuente laboral y poder salir adelante. Algo muy bueno que nos han dado y se le agradecí mucho a todo esto. Con esto vamos a salir adelante un montón.